No lo va a pasar por agua tibia, de todas maneras ese tipo de cosas se tienen que denunciar y se tiene que dar su escarmiento como tiene que ser con la ley, ¿no? Se tiene que dar su escarmiento como tiene que ser con la ley, ¿no? Cuando empezó Edwin Sierra una relación con Pilar Gasca, la primera que salió a ponerse en esta relación fue Milena Zárate. Se opuso, nunca se llevaron bien. Sin embargo, se encontró con una joven como Pilar Gasca, que claro, por Dios, no hay que darle cuerda porque no la necesita. Salió a responderle toda la vida con todo, diciéndole de todo. Pero ahora, lo que ha pasado, ahora sí ha pasado ya todo tipo de límite porque le dice a Milena cosas irreproducibles en este horario de la mañana. Y atención, ambas, ambas se acusan con demandas. Ojo, atención Milena, atención Pilar Gasca porque esto no va a terminar aquí. Sí, yo creo que se viene un culebrón. Edwin Sierra está con ella, con Pilar, la ama, me imagino. Del otro lado está su exmujer, madre de su hija. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, yo me pregunto una cosa. ¿De dónde sacan? ¿De dónde sacan tanto vocabulario para decirse que cada palabra más degradante que a la otra, cada insulto que realmente como mujeres uno dice, pero qué bárbaro es el Rocío Pozo? Es decir, tienen un diccionario especial, ¿qué es lo que tienen? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde lo hurgan? Vamos a ver, ¿qué parece todo esto? Terrible, terrible lo que se dijeron. Vamos a ver. Póngalo, señor director. Eras una simple colombiana sacada de un... Se te dio la oportunidad de ser bailarina y le llenaste el hueco de amor que sufría por Paola. ¡Ardió Troya! Y es que este tremendo post lanzado por la pareja de Duin Sierra, Pilar Gasca, nos dejó con la boca abierta. Pero lo más sorprendente es que se tomó todo el día en despotricar contra la colombiana. Esta mecha sí que se les está yendo de las manos y cuesta creer cómo Pilar puede tener tanto tiempo para dedicarle a Milena, que tampoco se quedó de brazos cruzados. Esto no lo va a pasar por agua tibia. De todas maneras, ese tipo de cosas se tienen que denunciar y se tiene que dar su escarmiento como tiene que ser con la ley, ¿no? Se tiene que dar su escarmiento como tiene que ser con la ley, ¿no? Entonces, este es un proceso que yo ya gané. Ya se lo gané a Jenny por la misma osadía que está teniendo ella. A mí, para que me diga que me lo va a tener, es que demostrar. Y para eso va a tener que volver a nacer, porque yo sí, a donde vaya, puedo alzar mi frente en alto porque si algo he tenido yo en esta vida es que soy trabajadora y me lo he llevado con el sudor de mi trabajo y de mi frente. Nos queda claro que Milena se la tiene re contra jurada Pilar. Y es que la muchacha ya no sabe cómo despotricar contra la cantante. Ni una hija ni siete años hicieron que ese hombre te ame. Yo, sin mi hijo, sin matrimonio, te puedo jurar que me ama más de lo que te pudo querer por llenar un hueco sentimental. Pero tú jamás serás como yo, chiquivieja. ¿Dónde están las chiquiviejas que querían decir que tenían 37 años cuando nacieron en 1978? Yo no necesito mandar amenazarla con nadie como lo están haciendo conmigo. ¿Qué tipo de amenazas han recibido? Amenazas de que me van a hacer algo, miedo no le tengo, menos a ella. En el momento que ella tenga la valentía, también mujercita, y tenga los pantalones de venir y decirme las cosas de frente, en este momento yo la voy a ver como otro tipo de gente. Mientras tanto, sigue siendo lo que representa y lo que es, y lo que sale de su boca es lo que es. Sin duda que Pilar y Milena están encendidas y seguirán echando más leña al fuego, porque esta bronca recién empieza. Terrible, ya decía yo, lo que sale de tu boca es lo que tu corazón siente, pero ¿dónde está Edwin Sierra? Porque a quien están acusando de esto que sería lo más denigrante para una mujer, el oficio más antiguo del mundo, es a la madre de su hija. Es decir, Edwin Sierra, a quien están dañando también es a tu hija. Ahora, sangre de tu sangre, están hablando de su madre, por favor, quien debe ser para ti alguien sagrado, porque es para... Claro, eso no se puede permitir que sea Pilar Gasca, que sea fulanita, menganita, mañana con quien quiera estar Edwin, no debe ser permitido por el padre, porque están hablando de la madre de tu hija, que debe ser sagrada, en mi opinión. Ahora, yo creo que esto, obviamente, Pilar Gasca no lo ha hecho sola, tiene que tener la venia de Edwin Sierra, porque no es la primera vez, y miren, para ser más justa, para ser transparente, y al final usted pueda juzgar en casa, yo también quiero contarle que cuando Edwin Sierra se separó de Paola Ruiz, Milena Zárate sacó las garras y se le fue al cuello a Paola Ruiz, a decirle de todo. Fue una broncasa que yo me acuerdo en ese momento, pues todas las portadas de los diarios hablaban de todas las cosas que Milena le decía, ojo, a Paola. Una Paola que también salió a denunciar agresión y ahora está pagando, digamos, lo que ella le hizo a Paola con esta chica, Pilar Gasca, que resulta tremenda con todo lo que le dio. Ya Paola está feliz también, ya la mencionaron. Bueno, y ella está feliz. No, pero es parte de la historia, es parte de la historia. Sí, 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 ya ha mencionado, Pilar Gasca, además, la ha puesto ahí. Pero por eso, claro, exacto, por eso te digo, entonces, lo que le está pasando a Milena es lo que ella en algún momento también hizo con Paola Ruiz. Yo entiendo que el tiempo pasó, pero señores también, Milena maduró seguramente, pero ahora sale una Pilar Gasca, bastante más joven, a decirle de la edad, de la hija y tantas cosas, acusarla de los fiestos más activos del mundo. Entiendo que tú dices que claro, que es parte de la historia, pero Milena es la mamá de la hija de Edwin Sierra y para mí esas condiciones, papá y mamá, son sagrados. Uno puede estar no de acuerdo con los padres, con tu expareja, pero permitir que hablen mal es permitir que hablen mal de tu hija. Pero tú no sabes que no sabe de esto, Edwin. ¿Tú crees que no es por la verdad? Por eso, ¿de dónde está Edwin Sierra para parar esto? Porque quien hace daño, su hija, lo más sagrado, va a leer, si no lo está leyendo ya, que están hablando mal de su hija. ¿Quién? La pareja de papá. No puede ser. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿esto usted cree que va a parar, que va a tener una tregua, que en algún momento no? Y se van a enjuiciar, se van a ir a los tribunales y esto va a continuar mientras Pilar Gasca siga con Edwin Sierra porque ella tiene la venia de él, según mi parecer, para poder atacar a la mamá de su hija con todo. Y Mirena Sarte, ya sabemos que ni corta ni perezosa, obviamente, también va a responder. Ay, no, no, vamos a algo bueno, terrible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!